El hombre pierde la libertad, pierde la capacidad de expresarse, ve todas sus cosas destruidas, todo su poder ir en el ser. Entonces, eso se asimila, pero tiene que asimilar de una manera, no agarrar un fusil, porque sería el momento de hacerlo, pero no podrías componer con una matriz calladora a eso, entonces tener una reflexión, entonces una vez que comienza a creerse el fenómeno crístico, entonces sí ya puede venir a los otros sectores. Es como trascender, ¿no?, en ese momento, trascender. Claro, pero claro, se ha hecho músicas revolucionarias, se ha hecho músicas, canciones, qué sé yo, para ciertos momentos, es música un poco circunstancial. De coyuntura, ¿no? Esa es coyuntura, ¿no? ¿Por qué hablabas de Bach? Bach no, 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 como podías coyuntura, ¿eh? No, aunque te hayan tocado su música en las iglesias. No, 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 es una manera de vivir, algo tiene que vivir el músico. Si hablaste Bach, ¿pero no hablaste de Taki? Taki es precisamente la versión peruana, ¿no?, de que Bach es música, pues sinónimo de música, porque inclusive la familia, Bach, todos son ciosos, casi músicos, ¿no? Entonces, opongo, pero no como oposición, sino que digamos como contrapeso, o sea, o como un reflejo, ¿no?, de que son peruana, ¿no?, frente a lo que podría ser Bach la expresión europea. Y eso, visto desde un punto un poco pequeño, ¿no?, pero yo pienso que es un criterio que tiene un poquito más amplio, que todos músicos, Bach es música, y lo que nosotros hacemos, o en el caso de la poste, el pequeño que yo puedo hacer en esta obra, ¿no?, es música también, ¿no? Claro. El Taki fue una palabra que los españoles no podían traducir exactamente, porque era música que se bailaba, con textos, con parlamentos, con personajes enmascarados, era una especie de arte integral, total. Integral, claro. Música, canto y canto y canto. Sí, sí. Ah, sí. ¿Cómo es tu Taki, Bach? ¿Cómo es lo que están diciendo? Son tres piezas, ¿no? En las que uso, este, en las dos, en las piezas extremas, uso motivos peruanos, ¿no? Pero dentro de un sentido, dentro de un estilo muy contrapuntista. Y ahí viene el homenaje abajo, precisamente, ¿no? En la segunda de las piezas uso el sujeto de una fuga de Bach. Pero luego le contrapongo la segunda parte, diríamos, de esta pequeña obra, de la que usa motivos peruanos, ¿no? Esa es la idea del homenaje, ¿no? Bueno, esta obra la estaba cocinando, diríamos, o madurando durante mucho tiempo, ¿no? Tiene distintas ideas para hacer este trabajo, ¿no? Esta final me la he quedado con nosotros. Sí, a veces me ha motivado Bach el pensar en las células rítmicas, ¿no? Como las cuatro semicolcheas, ¿no? Que están en Bach y están en la música andina. Y el juego entre ellos, ¿no? Y cómo hay, digamos, una empatía en cuanto a motivo rítmico que podría haber, ¿se encuentra? Claro que, mira, este Bach, claro, tú dices que el colchea es cuatro colcheas. O las semicolcheas. ¿Ah? O las semicolcheas, por tanto que... Las copientes semicolcheas. O si no, las copientes negras. Claro, como están redondos, por decirte, ¿no? Ya, ya. Entonces, usa todo un procedimiento, claro, evidentemente, de una alta técnica. Pero yo creo que esa técnica, no sé si es que Bach no ponte el estudio, yo le pregunto. Él aprendió solo. Por la autoridad, está Bach. Lo que pasa es que él propone, ¿no? Propone una sistematización. Porque era en el momento en que el temperamento estaba, digamos, en una condición. Claro, estaba evolucionando. Estaba evolucionando, ¿no? Claro, claro. Entonces, él es el que propone una... El clave bien temperado. Claro, él propone de una manera un regreso al pasado, pero es un pasado nuevo, ¿no? Así es, me han dicho, la medida que uno tiene capacidad de mirar cuanto más atrás puedes mirar, quiere decir que puedes mirar mucho más adelante. Cuando miras, atrás puedes ver. No es claro. Sí, cuando estudiábamos en el conservatorio y nos enseñábamos pues el contrapunto y eso y analizábamos Bach y decíamos, no vale, él ha tenido su computadora debajo de su campo. Él es una computadora. Lo que ellos siempre han dieron en Bach es la enorme capacidad que ha tenido este hombre. Te puedes trabajar en lenguaje todo el mundo. Para mí es muy cómodo trabajar en dobla. Bueno, re, 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 sostenido mayor, así. Ya, ya es una exquisitez, ya. ¿No? Maestro, y hablando de eso de la computadora y esto, ¿cómo trabaja usted técnicamente? Bueno, mira, yo me estoy usando elementos así, muy modernos, porque... Te voy a explicar. Para mí, nosotros hemos recibido un poco tarde ya para la computadora. Porque yo pienso a los ochenta años no se puede estudiar la computadora. Sí se puede estudiar, pero no la llegas a comprender, a dominar, es decir, a tratarla como un elemento tuyo, ¿no es cierto? De uso común, como cuando llegamos a un llegadero, que los conoces, pero creo que en los doce años. ¿No? Es una cosa familiar. Pero una computadora que tú trabajas ya de forma toda el día no es lo mismo que eso es. ¿Cómo aprender a marijar también de viejo? Claro. Más fácil de ver que el carro lo maneja justo. ¿Cómo hay en su tucho feriza? ¿Qué te va marizando? ¿No? A mí me parece que hay fenómenos un poco arriba. Ahora eso no quiere decir que la computadora tiene muchas cosas extraordinarias, todavía no. Pero me acaba de ver porque esto está copiado en computadora. Así es. Pero esto es una cosa extraordinaria. Ajá. Que antes nosotros ni soñábamos. ¿Viste? Mi intención ahora es pasar las obras. ¿Qué obras fue el maestro? Vamos a pasarlas aquí a la computadora. ¿Qué tal? Magnífico. Oye, mira, hablando de Vallejo. No sé si ustedes saben acertar este proyecto. Yo les doy la ayuda. Yo tengo diez marijaras. Te explico. Las siete primeras están hechas para canto y piano. Y las tres últimas están hechas para acorde precisamente mixto. Para rapido. He trabajado en la confianza en el médico. Es el mismo que yo como yo lo hago, ¿verdad? Confianza en la confianza en los tres meses en una mujer o en otra mujer. o sea, siempre están en más de las escaleras. No, 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 no. No sé si, no, no. En la escalera de los contrastes, ¿no? En esto. Y luego he trabajado Maza. Ajá. Entonces, yo pienso que es un crítico. Que vendría la dirección. Todas, o sea, las diez por un lado, por otro, todas son las tres últimas, ¿no? Es muy bello. Tendríamos que ver la extensión también. Vamos a pasar a tu causa, ¿no? Vamos a irse a pasar ahí a tu causa. ¿Quieres ver? Oye, te vas a quitar. Mira, me ha quitado hasta el cacho en la base, el señor ahí en la cosmera, ya está mal ni como tiene hasta acá. Pero apenas a defecto un video.